Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Muchas de las cosas que dice Petro, uno cree que nadie las ha podido decir. Tanta estupidez junta, no le cabe a uno en la cabeza. Yo no sé si empezamos por la compra de coca o si empezamos por las cosas que dijo en la inauguración de la COP16. Que vaya uno y entienda. ¿Por dónde quiere empezar, Demar? Doctor Fernando, empecemos por el informe de la ONU que habla del crecimiento de los cultivos de coca en Colombia en un 10%, y en un más de 50%, cerca de un 53%, el crecimiento del clorhidrato de cocaína de la pasta. Ahí está, 253 mil hectáreas y 2.664 toneladas métricas de cocaína está produciendo Colombia. Somos hoy potencia mundial de la coca. No existe en el mundo un país con tanta coca como Colombia. Y esto, para claridad de los oyentes, doctor Fernando, es el informe que emite la ONU con corte al año 2023. Para que estemos claros. En la producción de coca solo competimos con Perú y con Bolivia. Ah, sí, claro, claro. Competimos con ellos dos, pero somos los reyes, de lejos somos los reyes. ¿Qué dijo Gustavo Petro respecto, después de conocerse el informe, salió en saco el señor Petro, parece que se llevó la almohada al atril, y decidió informarle al mundo que Colombia, yo no he escuchado esto también nunca de ningún otro país, puede que haya ocurrido, que Colombia emprendería la enorme idea de comprar coca a los cocaleros en el departamento del Cauca, exactamente a la zona del plateado. Escuchamos qué fue lo que dijo Petro. Pero bien, nosotros en el plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas. Menos mal, la procuradora y el fiscal ya se fueron. Pero. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Que si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas. Y entonces al campesinado del Micaí le vamos a comprar sus cosechas de coca. Mientras, aparece la economía licita. Para eso se necesita crédito en el Micaí. Crédito en todas las zonas, las más pobres y excluidas de Colombia. Las zonas no les llega el crédito, porque no les llega el crédito a los pobres. Y resulta que la pobreza también, por segregación territorial de las peores del mundo, pues tiene una geografía. ¿Usted entendió? Yo no entendí. No, de la segregación no. Lo que tiene una geografía. Dios mío, bendito Gustavo Petro. Doctor Fernando, uno ya... Va a comprar coca. Va a competir. Va a competir. Yo no me imagino cómo va a ser eso, esa competencia entre el Estado colombiano, en cabeza de Gustavo Petro, con los miembros de alias Iván Mordisco, los de alias Calarcá, los de alias Iván Márquez, los de Pablito, los de... Los mexicanos. Los del cartel de Sinaloa. Todos sentados en una mesa, discutiendo cómo se van a repartir la coca que se produce en el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, que valga decirlo, Cauca y Nariño, los dos departamentos donde más coca se produce hoy en Colombia. Pero ayer que conversamos los dos, Doctor Fernando, me hacía usted una reflexión que la quiero traer a la conversación. Y bueno, el día que empiece la compra de la coca, supongamos que eso lo convierten en realidad. Vaya uno a saber cómo, pero lo convierten en realidad. ¿Qué va a pasar con los campesinos del Guaviare, del Caquetá, del Bichada, del Huila, del Catatumbo, de la región antioqueña, que vienen a decir, del Chocó, que vienen y le dicen a Gustavo Petro, del Pacífico, del Valle, y que le dicen, venga, y si usted le compra la coca a ellos, ¿por qué no nos la compra a nosotros también? ¿Cómo va a ser eso? No, claro, ah, claro, no puede hacer esa discriminación. ¿Cómo la va a hacer? ¿Cómo la va a hacer? Yo compro coca, pero solamente en el Micae. El resto de la coca no la compro. Cómprenmela a mí también. Cómprenosla a todos. ¿Y a cómo la paga? Pues es la primera pregunta que hace cualquier vendedor, ¿no? ¿A cómo me paga? El precio lo tiene que pactar con las organizaciones criminales en la zona, que son las encargadas de comprar la coca, porque la necesitan para procesarla. Es que de verdad todo es tan subnormal, tan subreal, doctor Fernando. Y aquí quiero recordar lo que nos pedía un oyente, y era el efecto cobra, que proviene de esa anécdota de la India, dominada por los británicos, donde en Delhi, ante la enorme cantidad de cobras que había, que mataban a los pobladores, decidieron lanzar un programa que era el de pagar por cada cobra que capturaran. De esa manera la gente iba con su cobra, con la serpiente, la llevaba, le daban su dinero. Obviamente no tardó mucho tiempo en que algunos genios vivos, que llamamos nosotros en Colombia vivos, decidieran crear criaderos de cobras. Entonces ya no iban con una y con dos, sino que iban con decenas de cobras para reclamar el dinero. Llegó el punto en el que se acabó la plata, evidentemente sí bajó la mortandad, no había mucha gente muerta por cobra, pero secaron las arcas del Estado pagándole a los de la cobra. Lo mismo ocurrió en Hanoi, doctor Fernando, también con el efecto de la rata, y es que le pagaban a la gente por cada cola de rata que llevaban, porque había un problema de enfermedades con las ratas, y terminó que la gente le cortaba la cola a la rata, la dejaba viva, se seguía reproduciendo porque el negocio estaba ahí. Lo mismo está haciendo Gustavo Petro. Siembre coca que yo se la compro. Imagínese usted, imagínese cuánta plata vamos a necesitar para comprar cuánta coca en Colombia. 253 mil hectáreas de coca no son poca cosa, pero para Petro sí, y ahí nos tendrá lo peor, trabajar tan duro como se trabaja en Colombia, doctor Fernando, para pagar unos impuestos tan carísimos, donde no hay educación, no hay salud, no hay seguridad, para que termine el presidente Petro gastándose la platica en comprar coca. No. Esto es inaudito, inaudito. Bueno, se inauguró la COP16, y está muy bien, muy buena la inauguración de la COP16. Aparece como personaje fundamental de la COP16, Andrea Petro. Sí, Andrea Petro que tiene un emprendimiento respetable, por supuesto, usted puede tener los que quiera, pero venga, un stand en la COP16 para impulsar su emprendimiento y propaganda oficial en RTBC para que Andrea Petro pueda demostrarle al mundo que tiene un emprendimiento, esto no puede ser. Pero claro, lo hubiera hecho el hijo de cualquier presidente, el escándalo, los ruidos, las marchas, todo tipo de acciones se hubieran cometido, pero pues como es la hija Andrea de Gustavo Petro, no pasa nada. Y ese es el tenor del gobierno de Gustavo Petro, que ya hablaremos del otro hijo, porque además los hijos de Petro son noticia todos los días. Ya hablaremos de Nicolás Petro y Laura Ojeda y los chats que revelan las enormes sumas de dinero en efectivo, cash, en la casa de ellos. ¿A razón de qué? Ya se los vamos a contar, pero antes de eso, Petro en la COP16, no sé. Oigámoslo, porque es que... Peleó con el Petro de hace ocho días, se agarraron los Petros. Escuchemos. Escuchemos. Todos sabemos que la inteligencia artificial se expande sin regulación alguna, humana, sin una regulación construida, pública, racional y colectivamente por todos los pueblos del mundo. Una inteligencia artificial que hoy utiliza energías sucias y fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Cuando la inteligencia artificial se articula al petróleo, al carbón y al gas, se articula el colapso climático con la inteligencia artificial y se produce el armagedón. Por fin puedo decir armagedón. Argamendón. 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 Armagedón. Bueno. ¿Qué había dicho Gustavo Petro sobre la inteligencia artificial hace un par de semanas? Escuchemos. Ecopetrol tiene que ser una especie de exorcismos. ¿Por qué? O sea, quítete el petróleo de la cabeza y métete en la inteligencia artificial que será una empresa más poderosa que lo que nunca ha sido. Quítete el petróleo de la cabeza y póntete en la inteligencia artificial. No. Bueno. ¿Al fin qué? ¿Inteligencia o no inteligencia? Me preguntan si el Estado va a ser entonces otro cartel de la droga. Pues. Claro, si es un comprador del mercado. Es un comprador de coca. Es un competidor del mercado. Pero... ¿Va a ser otro cartel? Pero escuche el anuncio que hace la ministra de Justicia respecto a la erradicación. Estos solo son anuncios, doctor Fernando, y no hay nada serio ni de fondo. Son malas preguntas y me extraña mucho que no le den la oportunidad bueno, no me extraña que no le den la oportunidad a los periodistas de preguntar qué es lo que quiere decir la ministra porque no hubo oportunidad para eso. Escuchemos. Se abandona la opción de erradicación una noticia que yo no sé si conocen se va a volver a erradicar de manera controlada con un aspersión terrestre pero con un producto entre otras que está garantizando que no hay daño ambiental como lo producía el glifosfato y que no va a afectar tampoco a la población campesina o humana que está en estas zonas. El glifosfato dice la ministra. El glifosfato es que ni sabe ni sabe cómo se llama eso y resulta que eso ese glifosfato se usa en todo el país en todo el país en el sector cafetero se usa glifosato en todas partes pero se volvió maldito el glifosfato entonces van a utilizar otro producto que produce el mismo efecto pero que no hace daño ambiental ¿cuál es ese producto? Pero además ¿cuál es ese daño ambiental? Porque doctor Fernando en los estudios que ha presentado uno y los que presentaba Estados Unidos sobre cultivos ilícitos en Colombia recuerdo mucho hace unos 5 o 6 años en una de esas conversaciones con los expertos que ponían en evidencia que el glifosato no glifosfato sino glifosato era utilizado de manera importante por los narcotraficantes que bajo el producto que se conocía como Randad se utilizaba para poder fumicar el área donde posteriormente se sembraría la semilla de coca y eso había producido mayor fertilidad por el fósforo que trae el mismo glifosato y es muy utilizado entonces el glifosato por los narcotraficantes entonces estos también van a terminar damnificados para el gobierno que les va a prohibir el glifosato es imposible que lo prohíban doctor Fernando la seguridad alimentaria en el mundo depende de ese producto que se llama glifosato pero bueno vamos a ver cómo va a ser el tema de la fumigación focalizada dice ella fumigación terrestre y a partir de cuándo y dice la gente oígame lo que le voy a contar al oído en Colombia ha cerrado sus puertas en este 2024 más de 169 mil empresas pequeñas empresas 169 mil cómo le parece la noticia que le doy y no solamente doctor Fernando las que cierran sino las que han registrado creación son 126 mil empresas uno de los niveles más bajos en los últimos cuatro años esto es una caída del 31% en comparación con el año 2023 la gente no está pensando en abrir empresa en Colombia la disminución afecta departamentos como Norte de Santander Cundinamarca y Caldas que son las regiones más impactadas con esta medida la gente no tiene seguridad y creo que eso es parte del problema con la reforma laboral no hay nadie que monte una empresa ¿cómo lo hace? ¿qué pasa con la reforma laboral? ¿la aprobaron definitivamente? ¿la van a aprobar esta semana? ¿qué va a pasar? no, ya fue aprobada la reforma el viernes tuvimos la noticia de haberse aprobado completamente pasa a la comisión séptima del Senado con todos esos espantajos que trae donde lo que hacen es eliminar el empleo no les importa doctor Fernando aquí están seguros de que esa reforma los va a sacar no de la pobreza sino de los contratos del empleador opresor que se aprovecha del pobre empleado es que no más el lenguaje que utilizan para poder referirse al tema lo cierto es que están eliminando la empresa en Colombia la explotación de minas y canteras y suministro de electricidad gas experimentaron caídas significativas de entre el 44 y el 47% esto por los impuestos que le ha incrementado del gobierno petro al sector y por supuesto por la falta de garantías para poder operar esto tiene que ver con seguridad también seguridad física la guerrilla extorsiona en todo pueblo que es posible y la gente tiene que pagarle impuestos al estado impuestos a la guerrilla lo que ellos llaman impuestos evidentemente los hijos del presidente andrea petro montagrán están en la cop 16 y nicolás petro está en lo suyo también claro está muy muy preocupado nicolás petro está preocupado por lo que pueda pasar sí señor con él porque se conoció el fin de semana un nuevo reporte que emitió vicky dávile y la revista semana respecto a cómo es el gasto que tienen laura ojeda que es la nueva compañera sentimental del hijo de gustavo petro y cómo es el gasto de nicolás petro se sabe de plata en efectivo a raudales viajes lujos yates lotes consignaciones transferencias millonarias en el caso del hijo de gustavo petro y una conversación que fue la deportada de revista semana que dice lo siguiente nicolás petro terminó reconociendo a laura la gravedad de las denuncias que ha hecho day vásquez que es su compañera sentimental quien a su vez era la mejor amiga de la nueva novia de nicolás petro espero me haya entendido el enredo le advirtió sobre las posibles consecuencias y dice esta transcripción lo siguiente sí amor pero entiende que ella ahorita ella se refiere a day vásquez si tiene una vaina peor si tiene una vaina peor me termina de hundir dice nicolás petro entonces ayúdame en eso yo sé que es difícil yo sé que toda esta vaina es muy compleja pero estoy en una situación estoy pendiendo de un hilo así estoy yo entonces ayúdame que ese hilito que tengo no se me rompa si se me rompe nos jodimos es lo que dice nicolás petro que ha recibido el favor de la fiscalía porque vea usted avanza si es que avanza muy poco el proceso en su contra claro la fiscal pero para qué nombró petrofiscal para que le ayudara y entonces le ayuda con el hijo y el proceso contra el hijo no avanza no avanza y la fiscal ahí tranquila y nadie le hace el reclamo pero que se lo va a hacer RTBC créanle es el reclamo a la fiscal no 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 por favor RTBC no está para esos menesteres está para hacerle propaganda pura y dura todos los días a Gustavo Petro que hoy saca pecho en la COP16 anunciando que Colombia es potencia ah anunció otro disparate ayer ese ese no no creo que lo alcance a tener listo para esta emisión pero ayer quedé sorprendido Petro dice que a él los indígenas lo nombraron en la Sierra Nevada de Santa Marta el presidente del corazón del mundo oiga pues el presidente del corazón del mundo lo nombraron los indígenas en Santa Marta y entonces me dijeron los indígenas de la Sierra Tairona que yo era el presidente del corazón del mundo y que nuestra lucha era por la vida no 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 muy bien qué pena reforma la justicia será que van a hacer una reforma con elección popular de jueces no esa esa ya ya quedó descartada por lo menos las cortes se pusieron las pilas se pararon enfrente y le dieron a Petro eso no puede ser posible y no lo vamos a permitir pero llama la atención que el texto de reforma de Gustavo Petro que viene en camino doctor Fernando plantea cosas que deberían horrorizar a cualquier a cualquier país excepto en Colombia donde parecemos anestesiados tantas veces vea usted le presento en pantalla lo que dice la reforma de Gustavo Petro que de hecho trae el beneplácito de la Corte Suprema de Justicia dice artículo séptimo modificar el numeral 7 artículo 199 de la ley 1098 del 2006 que quedará así artículo 199 beneficios y mecanismos sustitutivos cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa delitos contra la libertad integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños niñas y adolescentes se aplicarán las siguientes reglas ahí está el 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 numeral 7 en caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre fiscalía y el imputado o acusado o de allanamiento a cargos se concederá la mitad de la rebaja de la pena prevista en los artículos 350 y tal del código de procedimiento penal ay no manera que le van a dar rebaja de pena al que abuse de un niño y mate a un niño claro eso es lo que dice y la pregunta para el profesor Fernando Londoño y entonces los que están condenados por haber violado matado a un niño condenados a la pena máxima de 60 años podrán acogerse por favorabilidad a esta nueva norma no cabe duda ninguna la norma favorable en materia penal opera inmediatamente ah no entonces todos los violadores a la calle todos todos los violadores a rebaja de pena en grande es lo que propone Gustavo Petro como le parece oiga además no terminemos sin contarles que a Guanumen no lo han aceptado como embajador en Chile y no entendemos cuál es la razón Chile Chile doctor Fernando Guanumen ha estado en Chile desde hace mucho tiempo de hecho nunca supieron explicar a razón de qué porque duró un tiempo largo en el que no se sabía si era embajador iba a ser embajador o si era simplemente un cónsul lo cierto es que no ha sido reconocido oficialmente por el gobierno chileno la hoja de vida de Guanumen fue publicada el 20 de marzo de este año por función pública el 3 de julio lo posesionó Gustavo Petro pero de esto depende que Chile le dé el beneplácito y pueda iniciar sus labores como embajador dice que no hay razones todavía para entender por qué no se acredita el embajador y que lo que llama la atención es que Gabriel Boric ha acreditado a otros embajadores en el mes de septiembre pero en el caso de México y de Perú y de Corea del Sur pero que aún no se sabe qué va a pasar con el de Colombia y le tengo una perla para terminar doctor Fernando si me pregunto mire va a haber evento va a haber evento de juventudes en el país organizado por el Ministerio de la Igualdad sabe que me llama la atención que en el manual en el manual en el formulario que hay que llenar para el evento de juventudes dice la Presidencia de la República lo siguiente adicionalmente certifico eso lo tiene que afirmar cada joven que quiera participar certifico que estoy enterado de las limitaciones y prohibiciones de ingreso de los siguientes elementos de acuerdo a lo solicitado por la Jefatura de Protección Presidencial durante el tiempo que el Presidente de la República y la Vicepresidente bueno yo leo Vicepresidente de la República Ministra de Igualdad y Equidad haga presencia en el evento tales como esto es único prohíben el ingreso de celulares o cualquier elemento que permita la comunicación obviamente sigue armas de fuego medidas embragantes pero como es esto invitan a un evento de jóvenes en el país desde el gobierno de Gustavo Petro y les prohíben ingresar celulares que es lo tan grave que tiene para decir Gustavo Petro o Francia Márquez a los jóvenes para que les impidan el ingreso de celulares aunque me parece a mí que esto es cuidándose porque recuerde que hace un año que hubo este mismo evento algunos jóvenes se levantaron furiosos en el auditorio y les gritaron que no les habían cumplido bueno ya se verá en todo caso queridos amigos empezamos una semana que puede ser decisiva para el mundo hablamos con Román Ortiz sobre el particular tenemos las vísperas de las elecciones en los Estados Unidos ya llegan llegan las elecciones estamos en elección anticipada elemento determinante tenemos protestas muy serias contra el presidente de España por su confabulación con la señora Delsi Rodríguez para llevar lingotes de oro a España que nadie sabe dónde están los lingotes de oro dónde aparecieron que valen más muy importantes en España pidiendo la salida de Pedro Sánchez cómo no cómo no marchas supremamente importantes tenemos una situación en Colombia supremamente delicada y tenemos entre otras cosas que no llueve donde debe llover es verdad ayer hubo lluvias fuertes en Cundinamarca pero a los embalses no llegan las lluvias esa es una realidad no porque llueve en la casa significa que se van a llenar los embalses bueno y prepárense los que son padres de familia y tienen sus hijos en colegio público en Colombia una nota para que ustedes la tengan en cuenta miércoles voy a compartir pantalla para que ustedes lo puedan ver miércoles 23 de octubre del 2024 FECODE 7.800.000 niños en educación pública esos se van a quedar sin clase para que tomen nota por cuenta de que FECODE va a salir a respaldar a Gustavo Petro protestando contra el golpe de estado que nadie ha dicho cómo va a ser ni qué va a ser pero entonces en eso estamos en eso estamos queridos amigos y así nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana cuando estaremos de regreso Dios mediante la familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho bien hecho como las cubiertas Acesco por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho exige calidad Acesco Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión análisis entrevistas y noticias también encuéntrenos en twitter en arroba hora de la verdad la hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos o CC por Antarctica Films Argentina